Vamos a hablar ahora con la doctora Paz Zárate, es experta en Derecho Público Internacional y aparte, bueno, trabaja en la firma británica de análisis Oxford Analytica. Doctora Augusto, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Doctora, bueno, queríamos saber su opinión respecto a la presentación que acaba de realizar el gobierno argentino ante la Haya por el juicio contra los fondos buitre que ya sabemos ha sido adverso. ¿Hay posibilidades de que la Haya se ocupe del caso y que finalmente Argentina pueda torcer al juez Griesa de acuerdo a lo que dictamine esta Corte Internacional? Bueno, Pablo, todavía no existe un caso. Si tú miras detenidamente el comunicado muy breve que ha emitido la Corte el día de hoy, ese comunicado cita las reglas de la Corte e indica que no existe una jurisdicción aceptada por Estados Unidos antes de presentar esta solicitud. Por lo tanto, lo que ha hecho Argentina es pedirle a la Corte que por su intermedio solicite a Estados Unidos que acepte la jurisdicción, lo cual es algo completamente voluntario para Estados Unidos. Estados Unidos no está forzado a responder a esta solicitud. Y la Corte dice que mientras Estados Unidos no responda, el caso no será registrado, ni se podría tomar ninguna acción frente a esta solicitud. Así que esa es la situación. El caso no existe mientras Estados Unidos no acepte expresamente la jurisdicción de la Corte. Cuando usted habla de los Estados Unidos, ¿se refiere al gobierno norteamericano? ¿Se refiere al sistema judicial? No, me refiero al Ejecutivo. Al Ejecutivo le corresponde la conducción de las relaciones exteriores y por lo tanto el Ejecutivo debería pronunciarse, no está obligado a hacerlo, pero podría pronunciarse si acepta o no la jurisdicción de la Corte y no existe plazo para expresar su visión. ¿Y en qué circunstancia la Casa Blanca podría considerar que es una buena idea aceptar la jurisdicción de la Haya y justamente someterse a este juicio? Generalmente los Estados son, existe algún tratado, alguna declaración previa que esfuerce a los Estados o que da una base para que un Estado demande a otro ante la Haya. No son tan frecuentes los casos en los cuales un Estado demanda y el otro accede. Es una materia para que el gobierno norteamericano la examine. En este caso es un poco complicado, no tienen ninguna necesidad ni siquiera de responder a la solicitud, no tienen plazo y es un caso también que en el mérito es bastante complicado, pues para efectos del gobierno norteamericano, esta es una disputa entre un Estado y un acreedor que se rige no por el derecho internacional sino que por un contrato. Eso es lo que ha regido la deuda soberana entre Argentina y sus acreedores, son contratos. Y esos contratos normalmente contienen cláusulas en las cuales los Estados renuncian a su soberanía. Es decir, un préstamo, una deuda soberana, que es en definitiva un préstamo es una transacción comercial regida por el derecho comercial nacional y donde los Estados aceptan someterse a la jurisdicción nacional de un Estado y por lo tanto es difícil invocar soberanía cuando existe esa cláusula en los contratos de deuda. Doctora Zárate, intuyo su respuesta ante esta que va a ser la última pregunta, pero se la hago igual. ¿Qué probabilidad de éxito tiene que esta presentación efectuada por la Argentina ante el Haya pueda prosperar? Ya no digo que se gane el caso, sino que haya finalmente un caso concreto porque Estados Unidos acepta esa jurisdicción. A ver, si existiera una base de jurisdicción previa, podríamos hablar que existe un caso. Y de ahí podríamos discutir tú y yo si existe alguna posibilidad de ganar un caso. Pero mientras Estados Unidos no acepte, y la verdad es que no veo una razón de política exterior que lo llevara a aceptar, porque como te decía es una materia para efectos del gobierno norteamericano gobernada por el derecho comercial entre dos partes, no por el derecho internacional. Y también considerando que la Corte Internacional de Justicia ella misma en casos anteriores ha dicho que las transacciones comerciales gobernadas por el derecho nacional es algo sobre la cual la Corte no se pronuncia, hay buenos antecedentes para pensar que Estados Unidos no va a acceder a aceptar la jurisdicción de la Corte. Por lo tanto, y si esa eventualidad, esa condición no se cumple, ni siquiera tenemos un caso. Esa es la verdad. Doctora Zalate, ha sido muy clara. Muchísimas gracias por este contacto. Muy amable.